Hola, ¿cómo andan todos? Qué placer nuevamente encontrarnos junto a todos ustedes que están del otro lado y que quieren saber cómo se viene el tiempo de cara al día miércoles mitad de la semana de manera oficial que lo recibimos con los brazos abiertos, pero parece ser con anteojos de sol y un paraguas bajo el brazo porque todo indicaría que algunas lluvias y chaparrones van a estar afectando a parte del centro, parte del norte, parte de la Patagonia Argentina. Será un miércoles marcado por la inestabilidad y además por el calor, va a ser bastante caluroso y húmedo. Condiciones que se van a dar el día miércoles en la provincia de Córdoba. Miren este mapa, realmente inestable, sí. Desde horas de la tarde en la segunda parte del día, luego del mediodía, puede que se dé esta inestabilidad de la que veníamos hablando, con sances de zaparrones, de lluvias, principalmente en el sur de nuestra provincia con mínimas realmente agradables, rozando los 20 grados y máximas de hasta 32 grados en Villa María y alrededores unos grados menos, un poco más hacia el sur, en Río Cuarto, La Bulalle y alrededores. Córdoba capital va a tener un miércoles realmente caluroso con 34 grados de máxima. Son bajas las probabilidades de esta inestabilidad en la segunda parte del día, pero no se descarta algún chaparrón loco que esté dando vuelta ya entrada la tardecita noche. Pero el calor no va a cesar, va a ser bastante húmedo y el viento, atención, del norte nos abandona y va a estar rotando hacia el sector sur en horas de la tarde. ¿Se va a sentir el descenso de la temperatura? Les diría que muy poco, ya ha entrado el jueves en la madrugada, puede que se sienta un poquito menos en comparación a lo que vamos a tener el miércoles, pero no va a ser tan notable y tan significativo. En el noroeste de nuestra provincia también calor, con máximas de entre 29 y 32 grados. También a estar atentos si usamos el paraguas, al igual que en el este, pero si hablamos de calor nos vamos realmente aquí porque van a tener máximas de entre 34 y 36 grados con un cielo parcialmente nublado, pero con la probabilidad de estos chaparrones y lluvias aisladas que les venía comentando. Un miércoles que va a ser característica, la inestabilidad y la humedad. Un día bastante pesadito para prender el ventilador o, por qué no, para usar la pileta cuando, por supuesto, no se den las condiciones de la lluvia. Y te recuerdo que si necesitas más información, te podés dar una vuelta por nuestro sitio infoclima.com y seguinos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Muchísimas gracias y hasta la próxima.